Soy una mujer mayor como tú y estoy aquí para decirte que quizás estás sufriendo violencia en tu relación de pareja y no lo identificas. Si tu marido quiere saber en todo momento dónde estás y con quién, si no deja que te arregles como quieras, si te prohíbe salir sin él, todo esto es violencia. Si te dice que no tiene que darte explicaciones de lo que hace o te miente, si te ha tratado mal y te jura que no lo va a volver a hacer, todo esto es violencia. Si tu marido te hace sentir invisible, si te responde con silencios, si te callas aceptando su opinión para no discutir, si no te escucha ni le importa tu opinión, todo esto es violencia. Si te dice que siempre tienes la culpa de todo, si aunque te vea cansada o enferma te obliga a que le cuides, le cocines y le atiendas, todo esto es violencia. Si tu marido te dice que eres tonta y que no te enteras de nada, si te manda a callar o se burla de ti en casa o en público, si te dice que estás loca y que todo son imaginaciones tuyas, si nunca reconoces que haces nada bien, todo esto es violencia. Si tu marido te controla el tiempo que estás fuera de casa o te impide hacer actividades que te gustan, si controla tu teléfono móvil o con quien hablas, si te ha apartado de tu familia y amistades, si dispone de la casa a su antojo sin tenerte en cuenta, si él toma todas las decisiones sin preguntarte, todo esto es violencia. Si te dice que si le dejas se mata, si te dice a dónde vas a ir sin mí, si pone a tus hijos en tu contra, todo esto es violencia. Si tu marido te grita o te insulta, si sientes miedo cuando oyes que abre la puerta de casa, si te amenaza con matar a tu mascota, si rompe cosas que a ti te importan, todo esto es violencia. Si te controla el dinero y en qué lo gastas, si sólo él controla la cuenta del banco y te impide el acceso, si nunca te dice cuánto dinero gana o tiene, todo esto es violencia. Si tu marido te manosea sin tu consentimiento, si te hace sentir obligada a mantener relaciones sexuales con él, si te obliga a hacer cosas sexuales que tú no deseas, todo esto es violencia. Si te empuja o te amenaza con algún objeto, si te amenaza con matarte, si te golpea, te zarandea o te da un puñetazo, todo esto es violencia. Si estás agotada, si tu salud está deteriorada o si no tienes ganas de vivir, esto no te pasa porque seas una mujer mayor, esto te pasa por toda la violencia que estás sufriendo. Lo que estás sufriendo se llama violencia y no es tu culpa. No es tu culpa.